¡Abre la puerta! ¡Está bueno, está bueno! Ayúdale, agárrala. Agárrala, Alejandra, se va a caer con el vestido. Bájate, bájate. ¡No, no, no! ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! ¡Miradla! ¡Abre la puerta! sin que su madre mejor lo cargue agua no te vas a caer para acá acá está tu truquera acá no le vayas a aquella frente a ti te cae el sol lo vas a echar para arriba aquí Maxi Maxi, ven acá subla subla este es el lado ¿Qué te vas a hacer? Ahí te voy ¿Quieres las manos?